Es un poco más Hola, ¿cómo tal? Dale, ooh So nice to meet you You said we should go and get a room If you wanna turn it on Go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies